¿Qué significa para usted el Colegio de Arquitectos de Costa Rica? Pertenecer al Colegio de Arquitectos de Costa Rica es un gran orgullo. No solo es un orgullo, sino además es una oportunidad de tener siempre a tu lado a las personas que piensan como vos, que trabajan en pro de los mismos objetivos y que pueden así influir en la sociedad civil costarricense. Ser parte del Colegio de Arquitectos y estar ahora ocupando la silla de presidente es el orgullo más grande que puedo sentir. Es el sueño hecho realidad para lograr inferir en nuestra sociedad y poder ayudar al gremio a hacer cada día mejor y a generar cambio en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Fortalezcamos el Colegio de Arquitectos con nuestras ideas y nuestro cambio y además dígamosle a la sociedad civil que somos muy importantes para el desarrollo de la misma. ¿Significa apoyo y asesoría al gremio para el correcto desarrollo de la arquitectura y el progreso de la sociedad y el país? Para mí el Colegio de Arquitectos es la puerta para asesorar, apoyar y construir con los gobiernos locales y el gobierno central. El Colegio de Arquitectos de Costa Rica es una organización gremial que agrupa a los arquitectos del país que se encarga de velar por su bienestar y que además vigila la buena práctica de la arquitectura. ¿Qué significa el Colegio de Arquitectos para mí? El Colegio de Arquitectos significa la oportunidad de hacer algo por la arquitectura en el país, es un encuentro de amigos, es una segunda casa y es una oportunidad de crecimiento y de trabajo. Lo que significa es pasión, si lo tuviésemos que resumir en una palabra, pero ¿por qué pasión? Porque es lo que hemos decidido estudiar, es la arquitectura la que nos ha llamado, la que nos ha llevado y con el objetivo de ayudar. Un medio para cumplir la finalidad social de la mejora continua de las condiciones de la vida de los seres humanos, acercándonos como profesionales y construyendo de manera integral nuestro servicio profesional. Eso es lo que significa el Colegio de Arquitectos para mí, un colegio que escucha, que atiende y que resuelve. El Colegio de Arquitectos es el organismo que nos representa como colectivo ante la sociedad, pero también es ese organismo que nos orienta hacia el siglo XXI, el ejercicio de la profesión en el siglo XXI. El Colegio de Arquitectos para mí es una casa, es mi casa, donde todos los agremiados nos hacemos fuertes, nos unimos y trabajamos por nuestra profesión, por la dignidad de nuestra profesión. La mitad de mi vida, mi motivación de ser mejor profesional, el poder dejar algo al gremio y a mi país. El Colegio de Arquitectos significa para mí una casa, un respaldo, un apoyo, lo que necesitamos los arquitectos a la hora de ejercer la arquitectura. 70 años del Colegio de Arquitectos es un tiempo muy amplio, digamos difícilmente podríamos nosotros en un solo punto poder decir qué significa eso. Hará 70 años que un grupo de compañeros, colegas, arquitectos se reunieron a ver diferentes cosas y de ahí nació este gran colegio que tenemos ahora. Bueno, en pocas palabras, unión, apoyo, integralidad. El Colegio de Arquitectos somos vos y yo, profesionales comprometidos para trabajar en un mejor futuro para nuestro gremio. El CDACR para mí significa integración, desarrollo, profesionalismo. La manera en la cual nosotros podemos, desde nuestra responsabilidad como arquitectas y arquitectos, darle a la sociedad lo mejor que podemos para que sean los mejores desarrollos a nivel ciudad, a nivel planificación, a nivel arquitectura. El CACR es inclusión y también toda la proyección con todo lo relacionado en arquitectura a nivel nacional e internacional. Para mí el CACR es un grupo de profesionales, un gran grupo porque somos muchos y muchas, que trabajamos en conjunto en pro de nuestra profesión, de nuestro gremio y entendiendo la importancia de nuestra profesión para las comunidades, para la sociedad. Es alegría, es trabajo, es aprender, es conocer, es escuchar, es proponer. Quisiera mandarle un muy cordial saludo al Colegio de Arquitectos en su 70 aniversario. Un espacio estratégico donde convergen los profesionales en arquitectura, pero también un enlace natural con otros actores de la sociedad. Sobre todo un enlace natural con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil. Entre todos hacemos un cambio en cómo los costarricenses viven y el entorno construido tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida. Felicidades y espero que podamos continuar trabajando juntos y juntas. La casa de todos los arquitectos, institucionalidad, apoyo al gremio y muy pero muy importante trabajo en equipo e integración de todas y todos los arquitectos de este país. Pura vida. Aprovecho también para felicitar a mi colegio en este aniversario tan trascendente, no solo para nosotros los arquitectos, sino para la realidad profesional de nuestras carreras en nuestro país. En estos primeros 70 años hemos logrado posicionarlos como lo que somos. Un gremio de gran importancia para la sociedad costarricense. Creo que hemos logrado el objetivo que los pioneros, arquitectos que iniciaron con esta idea, se plantearon cuál fue, que el arquitecto fuera un profesional de vital importancia en el desarrollo del país. Bueno, para mí el Colegio de Arquitectos es una gran familia y como toda familia numerosa, al surgir conflictos o adversidades, hemos sabido a través de los años apoyarnos y fortalecernos mutuamente, acogiendo nuestra diversidad y múltiples talentos. ¡Feliz 70 aniversario! Bueno, realmente es muy importante porque yo estuve incorporándome poco después de que se ya se estructuró el Colegio Federado, propiamente, y ya estábamos trabajando con lo que era la Asociación de Arquitectos. Para mí el Colegio de Arquitectos es una instancia que permite que el profesional en arquitectura mejore su calidad y además también mejora la calidad global de la arquitectura en el país. El Colegio de Arquitectos es una entidad fundamental en el cuido del ejercicio profesional de sus miembros para proteger a la sociedad e interviniendo en aspectos de vital importancia como proyectos de gran impacto socioeconómico que tengan que ver con la arquitectura, con el paisajismo, con el ordenamiento del territorio, luchando además por el rescate del ejercicio profesional de esos temas para los arquitectos y combatiendo el ejercicio ilegal de la población. El Colegio de Arquitectos para mí significa el ente que agrupa a todos nuestros agremiados con intención de darle a la sociedad una mejor calidad de arquitectura. Un elemento muy importante que nuestras sociedades conocen mucho es el quehacer de nosotros como arquitectos y lo que representamos para la calidad de vida de los habitantes. Primero que nada, felicidades con mayúsculas a todos los miembros y junta directiva de nuestro prestigioso Colegio de Arquitectos. Para mí, como miembro y expresidente de nuestro Colegio, llegar a celebrar los 70 años de su creación es motivo de profundo orgullo a contemplar a lo largo de todos estos años los objetivos y metas alcanzadas. No me cabe la menor duda de que dentro de la directriz que se ha impuesto nuestro Colegio, seguiríamos cumpliendo muchos años más. Felicidades de nuevo, José Luis Jacinto. Bueno, el Colegio de Arquitectos de Costa Rica abre espacios de intercambio de ideas, donde los caminos se desdoblan de virtualidades a realidades. Permite una adyacencia interactiva y de enlace entre diferentes pensamientos. Como ex vicepresidente del Colegio de Arquitectos y como representante de la Junta Directiva y el Colegio de Arquitectos en el Instituto de Arquitectos de los Estados Unidos, EIAE, lo que puedo decir es que el colegio lo que ha realizado y sigue realizando es ser solidarios con todos los arquitectos de nuestro país. Lo que hace es apoyarnos para que podamos poder ofrecer y poder ejercer mejor nuestra profesión. El Colegio de Arquitectos tiene un significado que ha evolucionado a lo largo de mi carrera. Ha sido como un acompañante. Desde que me gradué como una institución de la forma formal y como lo he ido conociendo a través de los años, he visto el equipo humano que está detrás, los proyectos, el apoyo que he logrado sentir de forma personal en los diferentes campos de mi quehacer. Me inscribí en el Colegio de Arquitectos en 1973. Reconozco y me agradan las bienales que han dado muy bien a conocer la arquitectura nacional con obras de arquitectos de vanguardia y muchos de ellos muy jóvenes. Y también es importante felicitar a los responsables de la revista Habitar y de las monografías de los premios José María Barrantes por documentar el trabajo que hacen los miembros del Colegio y también quedar muy claros de que las juntas directivas del Colegio apoyan estas iniciativas. Como lo decía don Eduardo Maroto, el propósito es dignificar nuestra profesión y el Colegio aspira a seguirlo haciendo y velar por el ejercicio profesional. Gratitud a todos los colegas que por eso han luchado estos 70 años. Gracias. 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 Gracias.